Dices poco de esto debe ser normal Y por mucho que me quieras yo no quiero más Solo viendo un lado del lugar Viéndote mejor descubrí Por tu cara han pasado muchos lentes Pero hoy te ves igual que siempre Un impulso te ayudó El mismo que ahora te alejó Dejando las cosas claras Dejándonos No me amas No me extrañas No morís sin mí No me llamas a distancia Ni sufrís Por no Hubo un tiempo en que las cosas flotaban Y hubo otro en el que todo nos pesaba Y a la vez nos fusionaba Fresca para hablar Y escuchar Daba vueltas Daba vueltas que no acaban de terminar Y no acabarán por terminar Un impulso te ayudó Un impulso te ayudó No me amas No me extrañas No me extrañas Ni sufrís Ni sufrís Por mí No me invites Si te escapas Un impulso te ayudó Un impulso te ayudó Gracias por ver el video.